Se acerca una nueva revolución. Viene el desafío de Capitanas donde todo nuevamente va a cambiar. Quienes marcarán el rumbo de la competencia serán las mujeres. Karen, Darlene, Anamar y Gaspar se enfrentarán en un desafío sin igual. ¿Cuál equipo bajará su bandera? Desafío 20 años. Se acerca una nueva revolución. Viene el desafío de Capitanas donde todo nuevamente va a cambiar. Quienes marcarán el rumbo de la competencia serán las mujeres. Karen, Darlene, Anamar y Gaspar se enfrentarán en un desafío sin igual. ¿Cuál equipo bajará su bandera? Desafío 20 años. Se acerca una nueva revolución. Viene el desafío de Capitanas donde todo nuevamente va a cambiar. Quienes marcarán el rumbo de la competencia serán las mujeres. Karen, Darlene, Anamar y Gaspar se enfrentarán en un desafío sin igual. ¿Cuál equipo bajará su bandera? Desafío 20 años. Se acerca una nueva revolución. Viene el desafío de Capitanas donde todo nuevamente va a cambiar. Quienes marcarán el rumbo de la competencia serán las mujeres. Karen, Darlene, Anamar y Gaspar se enfrentarán en un desafío sin igual. ¿Cuál equipo bajará su bandera? Desafío 20 años. Se acerca una nueva revolución. Viene el desafío de Capitanas donde todo nuevamente va a cambiar. Quienes marcarán el rumbo de la competencia serán las mujeres. Karen, Darlene, Anamar y Gaspar se enfrentarán en un desafío sin igual. ¿Cuál equipo bajará su bandera? Desafío 20 años.